...la batalla deportiva. De un lado, el viejo rey, el que aún gobierna, el que ha sometido al continente más veces que nadie. Del otro lado, algo más conmeritorio, un aspirante potentado en base a una inversión sin precedentes. Poder disfrutar de estos dos equipos, de dos equipos que... ...y lo hace a lo grande. ...cae, en estas alturas de la competición, el que actualmente es el vigente campeón de la Champions. Con la baja de Carvajal, esta es la apuesta de Zidane. Navas bajo palos, con Nacho, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. Centro del campo para Casemiro. Areola en la portería, con Alves Marquinhos, Kimpembe y Yuri Berchiche en defensa. Centro del campo para Berratti, para Rabiot y para Giovanni Lo Celso. ...de la estructura que ha tenido el equipo durante varios partidos. Y bueno, la decisión de Emery de meter a este jugador, a lo Celso, dentro del centro campo. Yo no sé si para aguantar, para dar más salida de juego. Canaveu autoriza ahora sí el árbitro 2K, no sé. Están protestando, Sergio Ramos el primero, con el brazalete de Capitana Roque, diciéndole justo en el momento de la caída. Se acerca también Luka Modric cuando ahí derriba ahora. Sobra en el momento de armar el contragolpe para recuperar posiciones en defensa. Balón de Isco a la espalda de Yuri. Ronaldo en el área, le pega Ronaldo. Desviado, la primera del partido, tardó dos minutos en llegar. Lo intentó con ese disparo cruzado Cristiano Ronaldo. Ha salido, incluso hay disparo para Kroos. Se anima Kroos, abajo Areola. Acaba sacando Marquiños. Otro córder para el Real Madrid que está embotellando totalmente al PSG en este arranque de partidos. Este es el cuarto. Encarándose la lanza larga al suelo Neymar. Indica el colegiado italiano, falta de Nacho. Sí, y le advierte. Se viene hacia dentro de Neymar, buen balón para Yuri que está en el área de pega. Yuri, desviado. La réplica del Paris Saint-Germain llegó por la izquierda. Lo intentó Yuri Berchiche. Mejor verlo en el suelo a Neymar. Estamiento en los dos lances que se acaban de dar. Rápido al corte de Dani Alves. Se ha hecho daño Marcelo. ¿Y qué pasa? Alves está pidiendo rápidamente la entrada de las asistencias. Neymar pisa área. La pone Neymar buscando a Cavani. Abajo con todo Varane. Atrapa Keylor Navas. Demostración. De pegado a la banda Mbappé. La pone buscando a Neymar. Controla a Neymar en el interior del área. Están reclamando mano en ese control los jugadores del Real Madrid. Y yo creo que la ha pitado. La ha pitado. Está sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé. La pone Neymar. Corta Nacho. Corta la defensa del Real Madrid. Opción de contragolpe que dirige Isco. Isco levanta la cabeza. Busca un socio. Perder la sela. Queda Casemiro. ¿Qué consigue asociarse con Modric? Hay falta. Hay falta de Giovanni Lo Celso. Primero la quitó Casemiro. Se la jugó con el taconazo Lo Celso. Quiere penalizarlo Isco. Isco cae en la frontal. La falta es evidente. Y llega la segunda amarilla del partido, Rodri. Sí, ahí está. Carjeta amarilla para Berratti creo que ha sido. Barrera muy poblada. Arranca el 7. Le pega Ronaldo. Arriba. Arriba el disparo de Cristiano Ronaldo. Creo que de momento la mejor oportunidad del partido. La tuvo con ese lanzamiento de Falta. Se ha arrepentido. Se ha arrepentido un juguete. Qué balón de Marcelo. Ronaldo del área. Ronaldo para el primero. Ronaldo. La tapa con el rostro. Con todo lo que podía. Con todo lo que tenía a mano. Alfonso Areola la acaba de tener el Real Madrid para el primero, Rodri. Se sigue Neymar que deja del camino Casemiro. Neymar en la frontal. Le pega Neymar. Atrapa Keylor Navas. Y por fin. Acción marca de la casa de Neymar que finalizó con un disparo seguramente no todo lo potente que él pretendía. Sí, pero por fin Neymar haciendo de Neymar. Partido del Real Madrid. Centro de cross al segundo palo. Ramos. Atrapa Alfonso Areola. Camar. Más insistente, más dominante y más peligrosa. Dejando en el camino a Marcelo. Sigue Mbappé. La pone Mbappé para Cavani. La busca Neymar Raviot. Gol. Gol. Del Paris Saint Germain en el 32. Gol de Adrián Raviot. Acción que arranca por la derecha Mbappé. Se la lleva de rebote con potencia, pero se la lleva. Y mete un excelente centro que no remata Cavani. Que no finaliza Neymar. Y que le queda al parisino Adrián Raviot. Para poner el interior, superar a Keylor Navas. Y golpear primero del Bernabéu. Marca el Paris Saint Germain. Marca Raviot. Real Madrid 0. PSG 1. Simplemente es comentar un poquito lo que estábamos hablando antes. Esta situación es de peligro en la delantera del Paris Saint Germain. Sobre todo Zidane, ya sabéis que nervioso nunca está. Intentando aportar calma a los suyos. Pidiendo paciencia a los suyos. Y una de mera, imagínate. A punto de recuperar Ronaldo. Se da la vuelta, está en el área. Le va a pegar Ronaldo arriba. Arriba el disparo de Ronaldo. Ahí pudo estar la reacción inmediata del Real Madrid. Yo veo que tiene un metro más. Tiene un metro más, sí. Le dobla Yuri. Neymar encarando. Sigue Neymar. Pisa área. Neymar buscando a Cavani. Cavani, Cavani. Y no. La ha tenido Cavani para el segundo. Se acaba de salvar el Real Madrid. Otra vez para el Proata. Modric con el exterior. Aparece a Areola. Mete la puntera Cristiano Ronaldo. El balón se pierde por el fondo. Es saque de esquina. Es útil de Benzema. Esquinado. Gross al suelo. Es penalti. Es penalti, Rodrigo. Penalti, penalti de Madrid. Sí, sí. La gente que lo celebra como un gol. Se acercan ahora los jugadores del Paris Saint Germain. Autoriza Rocky. Bajo palos a Areola. Le pega Ronaldo. ¡No! Gol del Real Madrid en el 45. Gol de Cristiano Ronaldo. Golpeo potente. Golpeo con rabia. Empeine total para superar a Areola. E igualar otra vez el partido. Es el gol 100. Neutralizó la posibilidad de ataque el Real Madrid. En la que Rodrigo será el último lance de la primera mitad. Yo imagino que esperará en unos minutos. Lo único es la duda que tengo con los Cerso. Por el tener una tarjeta y el haber creado el peligro. Para Isco que va a centrar. Sirve Isco buscando a Ronaldo. La Saria, Cavani, balón para Mbappé que quiere el segundo. Le pega a Mbappé. Abajo Keylor Navas. Prodigioso. Salvador el guardameta del Real Madrid. Manopla abajo. Para evitar el... Cabeza de Alves. La parra sobre la línea. La pone Alves a la frontal. Rabiot. Ha bloqueado con todos Ramos. Pide en mano. Están reclamando penalti los jugadores del Paris Saint Germain. Rodri. Sí, sí. Pide en mano. Daniel, sobre todo, el más activo. Banda esa portería. Deja para Isco. Puede centrarla. Pone Isco. Se lanzó con todo Benzema. A punto de cazarla el delantero. Isco para Modric. Modric en la frontal. Al suelo a Modric. Hay fantasía. Hay falta y tarjeta. Sí, para Rabiot. Que se lleva las manos a la cabeza. Protesta a Rochi. Y le dice... Autoriza Rochi. Le pega a Ronaldo. Disparo contra la barrera. Sigue el peligro en el área del Paris Saint Germain. Escorner. Apertura para Yuri. La pone Yuri. La ha tenido el Paris Saint Germain. La han tenido Kylian Mbappé y Dani Alves. Acción trenza. Mbappé la pone de cabeza buscando. Ronaldo consiguió conectar el disparo. Muy atento Marquinhos. Escorner. Muy atento Marquinhos. Y nos lo creemos además. Bueno, lo voltearon, ¿eh? Lo voltearon a Neymar. La falta y la tarjeta es más que evidente, Rodri. Sí, para Nacho. Que ahí se vuelve. Pisa zona de castigo. Lucas para Bale. Sigue Bale. La pone Bale atrás. Acaba bloqueando Kipembe. Es saque de esquina. Elefaria quiere desbordar. La pone Marco Asensio. Gol. Gol. Del Real Madrid del 82. Otro de Cristiano Ronaldo. Asensio amenazando por la izquierda. Asensio rompiendo y tentando. Poco a poco el Real Madrid se viene otro centro de Asensio. La pone Asensio para Marcelo. Gol. 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 Del Real Madrid del 86. Gol de Marcelo. No sabemos si estaba claro, si alguien lo sabía. Pero el que tenía la llave del partido era Marco Asensio. Intenta descontar Mbappé. Le pega Mbappé a Paniz otra vez Keylor Navas. Ahí la tuvo el Paris Saint-Germain que no ha dicho la última acción del partido. Se acaba el choque con remontada incluida. El Real Madrid se impone 3 a 1. El Real Madrid obtiene una renta más que suculenta de cara al...